Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Tenemos ganas de obra o qué? Bueno, aquí estamos. Bueno, hoy veis que tengo compañía. Aquí tenemos a Jesús Valero, de Valero y Ochando, que es el artífice de esta casa unifamiliar que estoy haciendo en Picaña. Y bueno, como estamos de visita de obra, pues vamos a enseñaros cómo están instalando la parte del suelo radiante. Creo que es un tema súper interesante y sobre todo verlo en directo pues mola más todavía. Le damos la vuelta a esto. Vamos a dar la vuelta a la cámara y así podemos enseñar el suelo. Aquí tenemos suelo radiante. Algunos lo habréis visto en alguna ocasión, otros no, pero vamos, básicamente se trata de tener un aislamiento en el suelo con unos tetones y en los tetones pues va discurriendo el tubo, que es un tubo continuo, sin ningún tipo de juntas ni nada, de manera que recorre toda la casa. Por aquí, como tenemos toda la casa, salvo esta zona de aquí, que es una terraza, toda la casa cubierta. En la parte de abajo también tenemos todo preparado con suelo radiante. Y esto pues lo que hace es que hacemos pasar el calor por el tubo, da la vuelta, según se enfría vuelve a dar la vuelta, se vuelve a la zona que está por aquí, la zona de fontalería, de acumulación, donde se va al depósito y se va a la zona de generación de calor y volvemos a dar la vuelta. Entonces, con muy bajita temperatura, pues conseguimos un confort bastante bueno en la vivienda, porque tenemos el calorcito que nos viene por arriba. Pero bueno, tengo algunos matices, que es lo que precisamente os quería comentar. Lo primero que nada es que aquí estamos pisando por encima, pero no deberíamos. Y bueno, vamos con bastante cuidado, porque quería enseñároslo y en teoría no deberíamos estar pisando. Pero bueno, vamos a ir con cuidadito para no romper. A ver, cosas que os quiero comentar, matices que quiero que tengamos en cuenta a la hora de hacer un suelo radiante. Pues bueno, como veis, tenemos juntas en el aislamiento, que es muy importante que vayan bien cerradas. Lo normal es poner siempre placas completas y como siempre va a haber alguna zona que la placa no nos va a llegar, pues tendremos que poner algún trocito o algo, pero es importantísimo que nos quede siempre bien cerrado. ¿Por qué? Porque si no, el mortero que tenemos que echar encima, que es un autonivelante en este caso, pues se nos meterá por debajo y podemos crear un puente térmico, de manera que el calor, en vez de irnos hacia arriba, pues se nos va a ir hacia abajo y no nos interesa para nada. En esta casa, precisamente, hemos visto algunas zonas donde está un poco roto el corcho, el por span que hay de aislamiento, y vamos a tener que poner algo extra para evitar ese puente térmico. Después, a ver, en los laterales, vamos a venir por aquí, vamos a venir por aquí, mirad. En los laterales es importante colocar esta pieza para que el mortero autonivelante no pegue contra, en este caso, el hormigón. Y luego también este plástico, que nos va a servir para que, precisamente, no se nos cuele el mortero por esta zona de aquí, ¿vale? Porque si se nos cuele por esta zona de aquí, pues estaremos creando también un puente térmico, debido a que entraría en contacto la parte del forjado con el mortero, y entonces ahí también podríamos perder algo de calor. Luego, como podéis ver, por ejemplo, aquí, aquí tenemos varias cosas. Aquí tenemos, por un lado, la espuma esta de separación, para que nos haga de junta, de hidratación. Tenemos el plástico, para que no se nos meta por debajo, y luego tenemos un ladrillo, ¿vale? Tenemos ladrillo en varias zonas de la casa, de hecho, ahí hay ladrillo. ¿Para qué sirve esto? Vale, pues esto nos va a servir de parapastas, porque aquí arriba, en este ladrillo, es donde vamos a colocar toda la perfilería de, en este caso, la perfilería de la tabiquería de cartón yeso, de tabiquería seca, entonces va a ir sujeta al ladrillo, de manera que, en ningún caso, vamos a pinchar por error ninguno de los tubos, porque estos tubos, al ser continuos, no tienen ninguna fuga, de hecho, ya están llenos, ya se ha hecho prueba de presión y todo eso, y ahora ya están llenos, y todo lo que sea perfilería, una vez tengamos el suelo, el pavimento de autoniberante colocado, como no sabremos dónde están los tubos, pues sabremos que siempre tenemos que taladrar encima de estos, de este replanteo de ladrillo, ¿vale? Luego, tenemos aquí algunos conductos, por ejemplo, aquí tenemos la bajante de inodoro, ¿vale? Esta bajante, que aquí tenemos que poner espuma para que no tengamos un puente térmico entre la planta arriba y la planta abajo, y que no tengamos ruido y nada, y aparte también a este tubo habrá que envolverlo, para que el mortero autonivelante no acometa directamente contra el PVC, sino que tengamos también una pequeña junta de hidratación. Luego, como veis aquí, tenemos una zona, aquí, en la que no tenemos, no tenemos aislamiento, o sea, no tenemos paso de conductos, es porque en esta zona es donde va a ir, pues, el inodoro, va a ir el bidé y van a ir las instalaciones, entonces, claro, no podemos meter nada porque tampoco interesa, sin embargo, en el resto del cuarto de baño, aquí sí que tenemos el trazado para que esté calentito. Y en esta zona, pues, tampoco tenemos, en esta zona, tampoco tenemos nada porque es donde va a ir el plato de ducha. Entonces, como en este caso el plato de ducha queremos que se quede enrasado con el suelo y quede chulo, pues necesitamos esa altura para poder meter el plato de ducha y que al final nos enrase con el espesor que tenemos de la ducha y todo eso nos enrase con el pavimento. Y aparte también, pues, es una zona que no necesita estar calefactada porque realmente cuando salgamos de la ducha donde vamos a estar va a ser aquí, ¿vale? Entonces no necesita tener ningún tipo de calefacción ni nada. Luego, pues, nada, pues, por aquí, si venimos en esta zona de aquí, pues, nada, porque es una terraza, sí que sería posible meterle un suelo radiante también a las terrazas, pero, claro, ahí hay un gasto tremendo. Y, bueno, en algunos puntos sí que se puede hacer para poder estar en invierno, pues, a lo mejor algún porche, sí que se podría llegar a hacer y poner un suelo radiante en una zona exterior para poder estar en invierno y estar a gustito, pero, bueno, en este caso no se ha querido. Bueno, luego, todos los conductos, todos los circuitos estos son circuitos independientes para cada una de las habitaciones y luego lo que pasa es que todos esos conductos vienen aquí y vienen a este cuadro, que este es el cuadro del suelo radiante de la planta primera, ¿vale? Todos acaban entrando por aquí abajo y cada una de estas válvulas, pues, van a ir a una de las habitaciones y entonces tú te puedes regular independientemente la temperatura que quieres en un sitio u en otro. Aquí se van a poner unos termostatos independientes en cada una de las habitaciones para que automáticamente se regulen a la temperatura que se quiera, pero, vamos, normalmente los suelo radiante suelen estar puestos de continuo porque es un calor, gasta muy poquita energía, aquí también va a haber placas y todo eso, que prácticamente todo el aporte energético va a ser a base de placas solares y en teoría no va a tener ningún gasto y, por lo tanto, pues, lo normal es que esté durante mucho tiempo conectado, ¿vale? Y, bueno, pues, creo que poquito más, os tengo que contar aquí, del suelo radiante. Así que, en principio, a no ser que me deje alguna cosilla, creo que no. Bueno, aquí ahora mismo está todo preparado ya para que mañana, hoy es miércoles, entonces mañana o el viernes van a hacer el vertido ya del mortero autonivelante. Ah, mira, sí, por cierto, con el mortero autonivelante, en este caso, como tenemos todavía la obra bastante abierta, lo suyo sería que lo hubiéramos hecho, que hubiéramos hecho el vertido del autonivelante ya con la casa cerrada, ¿por qué? Porque el autonivelante corre el riesgo de que se seque muy rápido y entonces esto, el amigo Rubén Clavijo seguro que nos lo puede contar porque tuvo una experiencia con el tema, pero vamos, tenemos el riesgo de que se seque muy rápido y que se pueda levantar, se pueda gritar y tal. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando coloquemos el autonivelante se va a cubrir completamente con un film de polietileno para que este film de polietileno haga que no se nos evapore demasiado rápido el agua del mortero y que no tengamos problemas de secado, ni de endurecimiento, ni tal y tal. Fernando, ¿cada conducto sirve unos 20-25 metros cuadrados de viento según tengo entendido? Sí, aproximadamente. De todas maneras, esto va según cálculo, según diámetro, según trazado. Hay muchas variables, pero sí, más o menos por ahí anda la cosa. Hay tantos circuitos como para cubrir aproximadamente esos 20-25 metros. Pero vamos, ya te digo que pueden haber matices. En fin, pues nada, aquí estamos. Jesús, no nos has dicho nada, te he llamado por teléfono y se nos ha fastidiado. Se nos ha fastidiado el vídeo. A ver, vamos a despedirnos. Nada, lo he dicho, yo creo que respecto al suelo radiante ya lo tenemos dicho. El resto de la casa ya os estoy enseñando que estamos haciéndolas con un sistema de aquapanel que, bueno, pues iré enseñando cómo se va haciendo. Y, bueno, pues haremos otro vídeo en la siguiente visita, ¿no? Muy bien. ¿Te animas a volver a participar, pero de verdad? Ah, bueno, sí. Y fugas, y fugas. Muy bien. Venga, gracias a todos. Nos vemos por Facebook, por Twitter, por Instagram, por mi blog. Y, por cierto, visitad la página de valeriochando.es porque, bueno, estamos haciendo cosas súper, súper chulas, ¿vale? Hasta luego. Adiós.